Las fuertes lluvias de esta época causan problemas para transitar en las carreteras. Es por esta razón que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la NAME de la UCR brinda las siguientes recomendaciones a la población para estar vigilantes. Se aconseja reducir la velocidad de manejo cuando hay aguaceros, incluso más de la permitida por el tránsito, guardando una distancia de frenado para no colisionar con otros vehículos. Esté atento a los huecos y hundimientos sobre la carretera, que suelen aparecer por las lluvias. Cuando hay lluvias hay que tener cuidado porque los movimientos en general tienden a aumentar la cantidad de baches, entonces puede ser que por la lluvia uno no vea el bache, y eso genera un problema de seguridad vial, puede provocar accidentes. Es importante observar la caída de montículos, piedras o vegetación a los pies de los taludes, porque son señales que pueden indicar un movimiento de tierra. Los puentes presentan condiciones deslizantes, por lo que se debe transitar despacio cuando llueve y vigilar el paso de las corrientes de agua. El otro tema que hay que andar alerta es ver hasta dónde va el nivel de crecida del agua, porque ha pasado que eso ha afectado el libre tránsito, y eventualmente si hay algún hundimiento o hay algo que advierta que el puente está siendo socavado o tiene algún daño. Eso es muy importante estar alerta y reportarlo a las autoridades que les corresponde velar por la infraestructura. El ANAME de la UCR no ha presentado una alerta específica para alguna ruta, pero señala que por la condición topográfica la mayor parte de las carreteras son riesgosas. En general en Costa Rica todas las rutas son peligrosas porque la mayor parte de nuestras carreteras son de montaña. Todo lo que está en el Valle Central hay que tenerle cuidado. Nosotros en otros momentos hemos advertido puntos de posibles caídas de materiales en la 27, hemos advertido puntos en la 32, hemos advertido de muchos puntos en el Cerro de la Muerte. Si usted es conductor y advierte una condición de peligro, debe llamar de inmediato a la Comisión Nacional de Emergencias. En el caso de observar situaciones fuera de lo común en las rutas locales, debe reportarlas a la Municipalidad y en rutas nacionales al Ministerio de Obras Públicas y Transportes o al Consejo Nacional de Vialidad.